Hoy estoy suelta, ando bien mala con mi gata paladico, adolcionea con garrafa Me siento perra, que ningún pato esto se meta porque sabe que con nosotras huela Y dale, bájate y pégate en la pared que esos besitos suavecitos hace que me de más interés Dale, bájate y pégate en la pared que esos besitos suavecitos hace que me de más interés Prende un feloncito pa' bajar tensión, que sabe que es lo que da la sensación Prende un feloncito pa' bajar tensión, que sabe que es lo que da la sensación Y me bloqueé, mamacita tú a tope, no le importa que digan, ella sabe que no compen La disco en la que miran, ella sabe que la rompen, no le digan no atrevida porque sabe cuándo y dónde Lo que yo quiero es perreo, con mi nena se está disfrutando el bellaqueo Elijando sus gatos y los panties hasta el suelo Y mamacita, haga después Prende un feloncito pa' bajar tensión, que sabe que es lo que da la sensación Prende un feloncito pa' bajar tensión, que sabe que es lo que da la sensación En tus ojos hay de moms, la shorty es bellaca y es adicta al sexo Hoy estoy suelta, ando bien mala con mi gata pa' la disco, adolfinea con garraza Me siento perra, que ningún pato te hace meta porque sabe que es con nosotras wey Dale, dale, bájate y pégate Avión, come feo, que no me irán feo Porque eso va todo así sin no tirar fra Prende un feloncito pa' bajar tensión, que sabe que es lo que da la sensación Prende un feloncito pa' bajar tensión, que sabe que es lo que da la sensación M.I., M.I., Mi amiga león, hey Tú la es una bebé Dime, eh, eh Tú la pero tienes un buen amor M.I., 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 M.I.